La Comisión de Fiscalización del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato se acordó que la auditoría que se realiza al Partido de Acción Nacional se extienda seis meses más. En agosto de 2015 se acordó auditar al PAN por el manejo de recursos públicos en el ejercicio fiscal de 2014, cuando fueron las pre-campañas. El 17 de febrero vencía el prazo para concluir los trabajos. La consejera que preside la Comisión de Fiscalización, Indira Rodríguez Ramírez, dijo que en la comisión acordaron darse una prórroga de seis meses para terminar esta auditoría. Incluso previo que pudieran terminar un poco antes. Con esta ampliación de término se extienden los contratos temporales al personal que lleva a cabo esta revisión, dice la consejera electoral, Indira Rodríguez. Mira, la semana pasada, el viernes concretamente, sesionó la Comisión de Fiscalización para ampliar el plazo por hasta otros seis meses más. Actualmente estamos revisando la parte de inventarios, que es una parte muy fuerte y muy pesada en trabajo, porque son 46 oficinas las que tenemos que revisar y levantar el inventario. Estamos en la etapa en la que vamos a solicitar la última información y estamos cerrando, validando ya con el partido la información que nos proporcionaron, validando es que nos firmen y nos sellen cada uno de los documentos que nos entregaron y ya para estar en posibilidades de levantar la última acta parcial. ¡Suscríbete al canal!